La inspección de tránsito ha venido intensificando los operativos en los diferentes sectores donde hay más afluencia vehicular. Con estos operativos, las autoridades buscan fomentar el respeto por las leyes de tránsito, al igual que evitar los accidentes en vía pública. Se ha tratado en lo posible de todos los días estar haciendo puestos de control en diferentes lugares del municipio, solicitando documentos tanto del vehículo como documento de identidad del conductor. En estos últimos controles que se han hecho, todavía encontramos más que todo motocicletas que no portan el seguro, no portan el SOE, para poder transitar en vías públicas y licencia de conducción, es lo que más infringe. Se le hace mucha labor pedagógica a los conductores de que mantengan sus documentos al día y los porten en el momento, por una emergencia, un accidente, porque ya antes mientras los mandan a traer desde una vereda, pues ya es más complicado para una atención, para un traslado. Entonces es el llamado para que siempre porten los documentos, siempre los deben de portar para uno poderlos verificar. Es bien que la norma dice que el agente de tránsito le da el derecho a la defensa de poder ir a traerlos, para subsanar la inmovilización, pero el comparendo igual se les hace. Para fines de semana se está haciendo pruebas de embriaguez, se le hace la prueba de aliento alcohólico al conductor, para verificar si éste se encuentra en estado de embriaguez y poder seguir el procedimiento respectivo. Al momento no ha arrojado conductores en estado de embriaguez. De otra parte, desde la inspección de policía municipal, se reportan nuevos casos de accidentes donde se han visto implicadas las motocicletas, en su mayoría por caída de ocupante. Que por causa de la vía, que la vía está húmeda, obstáculos en la vía, no se presentan de inmediato al centro asistencial, sino que esperan a consultar los días siguientes. Entonces es como la recomendación, en el momento de la caída, subir al hospital para poder facilitar el procedimiento, y poder allegar todos los documentos correspondientes para elaborar dicho informe. Para el sábado, en las horas de la tarde, eran las 18 y 30, en el sector La Cañada, más exacto aquí Carrera Séptima con Calle 9, un vehículo se queda sin frenos, en el momento aparece una motocicleta que es embestida por este vehículo, la parrillera resulta lesionada, pero fueron unas lesiones muy leves, no fueron de consideración, y ante los mismos conductores se arreglaron los daños de los vehículos. Dentro de los controles que se vienen realizando, también se encuentran los relacionados con la reducción de vehículos parqueados en la vía pública durante los fines de semana.